Hola que tal chavales, hoy les traigo otro nuevo unboxing, se trata de los auriculares Kotion EH, el modelo G2000, vamos a ver que onda estos auris El modelo G2000, vamos a ver que onda estos auris Los pague 3.000 pesos, en Mercado Libre creo que están 5.000, 6.000, en realidad salen 5.000 más en envío, así que estamos hablando de 6.000 y pico, pero bueno yo los pague a mitad de precio porque los compré en el market de Face, la pregunta es por qué los compré, ¿Por qué? No hay por qué Así que vamos a ver que onda, abrimos la cajita, sacamos la bolsita de los auris A ver, bueno al parecer están nuevos, si no nos vendría con el nylon este en el control de volumen, que vamos a romperlo porque esto para que sirve, acá el anterior USB también viene con el plástico, si lo vamos a sacar, bueno acá tenemos la cajita, a ver que está, por dentro es una caja normal, Gamer21, sé que esto debe ser el local donde lo habrán comprado, porque no tengo idea que es, está armando el cito, que tiene varios idiomas, pero bueno es un auricular de PC, es al pedo que tengo un manual me parece, así que bueno, la calidad parece bastante buena, bueno compré estos auris no solo porque estaban baratos, sino porque el modelo G9000, como se puede ver acá, son los auriculares más vendidos de Mercado Libre, y este ocupa el cuarto lugar, los G9000 salen aproximadamente mil pesos menos que los G2000, ¿por qué compré esto?, básicamente por dos cosas, primero como se puede ver, los G2000 vienen de un diseño más gamer y son más robustos, el tamaño de la oreja es un poco más grande, 50 milímetros y el otro trae 40, y como se puede ver acá los G2000 no viene con la entrada de micrófono y auricular para PC, así que hay que comprarle la adaptadora aparte, ese es el motivo por el que compré los G2000 y no los 9000, pero bueno, los dos modelos en sí, en lo que se refiere a sonido y auricular, tienen los mismos parámetros, la única diferencia es esta, que el G2000 viene con la entrada de auricular y micrófono, y el G9000, y bueno, y estos también vienen con el adaptador para conectarlo a la consola, lo bueno de estos auris, que no son para nada pesados, en comparación a los que uso yo con mi PC, que si los uso por 3 o 4 horas, ya me empiezan a molestar un poco, si los comparamos con el G4000, podemos ver una notable diferencia en cuanto a tamaño, y estos tienen un mejor sonido también, vamos a probar a ver como suenan los auris con un MP3, la verdad tiene un sonido bastante potente, así que nada, este fue un pequeño unboxing, de los auriculares Cotion G2000, se pueden conseguir en mercado libre, en un precio estimado de 5 mil, 6 mil pesos, pero si buscamos en el market hay algunas opciones más baratas, ya, este fue el pequeño unboxing, y espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, saludos.